¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chet y Clank, activaremos los nuevos magpotenciadores, moveremos el desplanetizador y salvaremos la galaxia. Recibido, Elaris. Estamos en camino. ¿Dónde vamos ahora? Ya podemos infiltrarnos en el desplanetizador. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor pruebo el holodisfraz antes de seguir adelante. Mejor pruebo el holodisfraz antes de seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Capitán Quark. Hoy está de lo más heroico. Hoy tienes ganas de destrozar. ¿Qué hay, Capitán? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? 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 Ok... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Impresión de gobernador, no lo deja. No lo deja. Ni yo. No voltees al Defensa. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga a experimentar! Pues es que hay una vez que estud�aba el sesión de él. ¡Gracias! 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 Hola Capitán Quark, hoy está de lo más heroico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Parece que... Parece que... Parece que no lo distraz ya no nos engaña. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo armas hasta los topes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibido, Ratchet. Man potenciadores listos y en posición. A la espera. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 No es tu familia después de todo que enfrentas al mayor héroe de la galaxia. ¡Todo el marchitrón, pago yo! Capitán, tienes que parar. El Dr. Nefarius trata de destruir el sistema. Contigo no hablo. ¡Contigo no hablo! ¡Me has arruinado la vida! ¡Tengo que daré a ese marchitrón. ¡Tengo que daré a ese marchitrón! Saludo a mi amigo. ¡No hablo! ¡No hablo! ¡Es que el hilo es el sistema! ¡Quería que tuvieras un par de mostraciones! ¡Múdate! ¡Múdate! ¡Trabajas con los mayores villanos de la galaxia! ¡Estoy demasiado médico. Solo tengo que destruiros y superar esto para que la gente de Solana vuelva a amarme. ¡Agentes de la muerte! ¡Atacad! ¡Oh, no! ¡Sin mo- ¡Punición! Me sl безdito lamentar todo esto de entrenarte como racha Mejores! ¡Volveré a ser héroes! La galaxia no va a recompensar tamaña estúpida Pues claro, Capito, y por favor Pero tengo una estrella enana que destruí El aris, tenemos un problema Nefarius está de la olla ¿Va a destruir la estrella? Trachet, tienes que detenerlo Si la estrella explota, un brispa detrás ¿Y nosotros? ¡No puedes atroparme! Deberías haber visto la cara de Dress Jugué con ese idiota como quise y luego lo convertí en un cordelito ¡Ríndete, Lombard! ¡No puedes ganar! ¡No te persigas! ¡Pero por qué no te mueres! ¿Y por qué esas frisas? Creía que quería ser un héroe ¡Puedo acabar con vuestras patéticas vidas y me sobra tiempo para evacuar el puesto! ¡Entre vistas perfectas de la destrucción! ¡Precioso! ¡No soy! ¡Supernovas artificiales! ¡Se me ocurrió mientras me pudría en la cárcel! ¡No puedes destruir por completo el sistema que vigilan! ¡No! 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 ¡No es posible! ¡No puedes estar ganando! ¡No podéis derrotarme! ¡Maldito trasto! ¡Dónde está el botón de reinicio! ¡Ya está! ¡Espero que no vuelva a suceder! Vamos a la ahi ¡Vamos a hacerlo interesante! ¡Aaaaaah�! ¡Aàu! ¡Aaaah! ¡Vaah! ¡Aaah! ¡Vaah! ¡Vaah! ¡Vadaah! ¡Vaah! 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 ¿Ya conoces mi divisor de presiones? Dejo que te haga una demostración personal. ¿No es real, eh? ¿Dónde haces? A ver si te gusta esto. ¡Voy a partir de esto! ¡No! ¡Debo tener mi venganza! Y creías que estabas ganando. Ahora es cuando empieza la lucha. ¡De verdad! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Sinmona! ¡Demunición! ¡Por mí! ¡No me imaginas esto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué crees que dirán de los rayos galácticos cuando dejen que un sistema entero sea destruido? ¡No! ¡Quédate, miedo! ¡No va a durar de nada! ¡No va a durar de nada! ¡No! ¡El doctor ha llegado! ¡Empecemos la cirugía! ¡Señor, o no viene el sol de marco! ¡Areglemos la margen de aquí! ¡Me duele! ¡Precioso, ¿eh? ¡Sup! ¡Pernomas artificiales! ¡Se me ocurrió mientras me pudría cacarles! ¡Qué mejor modo de venganza de los Rangers galácticos! ¡Que destruir por completo el sistema que vigilan! ¡Ya conoces mi divisor de presiones! ¡Deja que te haga una demostración personal! ¡Va a morir una cañicida! ¡Probemos esto! ¡Voy a partir de... ¡No! 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 ¡No es posible! ¡No puedes estar ganando! ¡Y creías que estabas ganando! ¡Ahora es cuando empieza la lucha de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Espero que no vuelva a suceder! ¡Vamos a hacerlo interesante! ¡Préparate para la aniquilación! ¡Préparate para la aniquilación! ¡No! ¡No! ¡Dese a lo mejor! ¡Pero cómo voy a disfrutar más allá! ¡Señor Burgo no viene en su llamo! ¡Ven a ser quieto! ¡No van a ser penadas! ¡No! ¡Debo tener mi venganza! ¡No podéis derrotarme! ¡Ah! ¡Esto es culpa de Drek! ¡Uy, déjeme que quitarme calibrar el sistema de perdido! ¡Por fin! ¡Poco nuevo! ¡No necesitas esto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No necesitas esto! 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 ¡No necesitas esto!